Después de Luis y yo hablar tanto sobre que Edenorte debía informar, cuando sucedieron los apagones, pues escucharon nuestro clamor y gracias a Dios hicieron un itinerario de los apagones que vamos a tener durante la semana. Por favor, señor director, colóquenme la imagen número 6 para que las personas vean. Tendremos apagones este lunes 4 a las 12. Desde las 12 hasta las 5, los sectores afectados serán Vista al Valle, la urbanización de Cordero, San Francisco de Macorís. Debería también informar otras provincias, no solamente San Francisco. Sí, pero vamos a agradecer que por lo menos en esta ocasión se preocuparon por informarnos y no nos hicieron como los apagones pasados que nos tomaron por sorpresa. Cordero, urbanización Nuevo San Francisco. Ya para el miércoles 6, seré de las 12 del mediodía hasta las 12 de la tarde, los sitios afectados serán el Palacio de Justicia, Pueblo Nuevo, Hermanas Milava y Mirabal, Los Chiripos, Barrio San Pedro, En Sánchez Vista San Francisco, Las Colinas y Villa Verde. También el miércoles de 12 a 2 tendremos a Santa Ana, El Capacito, Las Flores, Centro de la Ciudad, Hasta Avenida Libertad, Las Cenizas, Barrio Azul, El Gallinero, Urbanización Santa Ana, Mercado Público, Fortaleza Vieja, Siglo XXI, otros centros médicos del país y el Comando Regional Noreste de la Policía. El jueves 7 de 1 de la tarde a 5 tendremos a Honduras, El Tablón, San Juan, Las Guarnas, Pueblo Nuevo, El Vaticano, La Llina, Los Genaos, La Palmilla, Rincón de los Genaos, Las Mercedes, El Cama, La Enea, La Rivera, Los Limones, Los Memizos, El Limón, Serrano, Santa Lucía, Rincón Martín y La Pena. Ya para el jueves, que es el último día, para el cual están pautados los apagones desde las 2 hasta las 6 de la tarde, tenemos en las zonas afectadas el llave en Las Guarnas. Bueno, ahí están las informaciones. La información la confirmé con una persona ejecutiva de Norte y realmente se está proponiendo un aumento de las tarifas, o sea, del costo eléctrico, pero todavía el consenso entre las EDES, el de Norte, el de Sur y el de Este, no han llegado a ningún acuerdo, pero la Superintendencia de Electricidad está proponiendo un aumento de la tarifa eléctrica. Ay, mamá, no va a haber reforma este año que viene, pero poco a poco nos están metiendo una reformita. Se aumentan los servicios del INTRAN. Se aumentan los servicios del INTRAN. En un 60%. Y se está proponiendo aumentar el costo de la energía eléctrica. Chupé usted y déjelo otro. Fuerte. El cabo. Sí, cajuí. Fuerte la situación. Bueno, creo que... ¿Y el salario cómo se mantiene? Sí, estos contrastes, ¿eh? ¿Hubo aumento de salario? ¿Hubo aumento salarial? No, no. Luis, pero ¿y qué fue? Pero va, Carlos, ¿cómo que no qué? ¿Qué no qué? ¿Cómo que no qué? Ustedes le llaman aumento para todo lo que está aumentando. No, pero va, Carlos. Ah, pues quiere que aumente 90%. Entre un 30% hasta un 40% según el Ministerio del Trabajo. No, Roberto, así no. Oh, ¿cómo que así no? No, porque... Ah, ¿y usted cree que compensa eso la parte de...? Ah, pero vean, capo, entonces... Pero por lo menos hay un aumento de salario. Peor fuese... Se vaya para Haití. Si todo aumenta, si todo aumenta y el salario no, como se hacía anteriormente, pero Luis, Dios mío. Son aumentos a ustedes, son conformistas. No conformistas, no justo. Reiteramos a las personas, hay un black cow, o sea, se cayeron las redes sociales de Instagram, WhatsApp y también de Facebook. Está activo, está activo. Y en este momento reiteramos nuevamente a lo que nos están sintonizando, que es reporte de cualquier parte del mundo para ver si solamente fue en República Dominicana, si fue en Latinoamérica, Centroamérica, o si fue un black cow a nivel mundial de estas tres importantes redes sociales, que yo sé que hay mujeres jalándose los moños, hay gente que ya extrañó el celular, hay gente achacándole a las prestadoras de servicios que no son... Llamando, reclamando. Hay gente que cree que el internet no... Ya llamaron aquí y llamaron. ¿Llamaron? Ya llamaron. Ok, pero pásenme la llamada. ¿Tenemos el teléfono? Bueno, a propósito. Ya, ya, ya. ¿Ya? Ah, por ahí está la línea. Tenemos teléfono. 809-725-0505. Sí, porque deben de llamar por teléfono. Para que se desahoguen aquellos que no tienen WhatsApp. Llamen por aquí y se desahogan. Miren, ya para finalizar el tema de la energía eléctrica, ustedes saben que han visto ciertos apagones. Y tengo que informar que no es problema de Denorte. La gente quiso crucificar al director de Denorte, Andrés Cueto, al ingeniero Andrés Cueto, con el tema, mira, de que no, no, no. Las EREs son distribuidoras de electricidad, están para cobrar y distribuir electricidad, pero no producen electricidad. Entonces, el problema que debe de salir, que todavía no ha salido a dar la cara, es el ministro de Energía y Minas. El ministro de Energía y Minas es que debería de salir a dar la cara el ingeniero Antonio Almonte. ¿Por qué? Porque, hasta donde tengo la información, la, ¿cómo se llama? Ay Dios mío, la planta eléctrica generadora que, Punta Catalina, Punta Catalina, que está dando a un aporte a la generadora de electricidad de la República Dominicana, trabaja con unos carbones que son importados o de Colombia o de Estados Unidos. La pasada administración, entiendas el PLD, conjuntamente con Punta Catalina, cuando comenzó, hizo un contrato de 54 barcos de carbón para funcionar. Tenemos llamaditas, vamos a recibir esta llamadita. Vamos a ver qué está pasando con WhatsApp, Instagram. Saludos, buenas. Buenas tardes, ¿a quién tenemos en la línea y de dónde? David Correa, desde Los Maestros, aquí en San Francisco de Macorís. Adelante, David. El profesor. Sí, se han caído, hey Luis, se han caído todas las líneas, todas las redes, estamos incomunicados. No, 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 no estamos incomunicados. Ya yo le iba a dar un trallón al celular. No, ya. Y así ahí. Le avisamos que hay un blancao en República Dominicana, reiteramos, lo dijimos esta mañana, de las plataformas de redes sociales, de Instagram, de WhatsApp y de Facebook. No le traen su celular. Y no es que esté incomunicado, querido amigo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados y para que ustedes vean nuestra dependencia muchas veces de la tecnología y hoy en día de las redes sociales. Hay gente jalándose los moños, hay gente que creen que... Lo que tenemos Twitter se está moviendo todavía. Exacto. No, no. Todavía Twitter está funcionando. Por ejemplo, por ejemplo, yo utilizo, claro, porque imagínate, cuando se hace colectiva la utilización de ciertas plataformas, tú tienes que obligatoriamente usarla, pero no soy dependiente de las redes. Yo tampoco. Hay gente ahora mismo que no tiene minutos para llamar. ¿Por qué? Porque se han convertido dependientes a ser llamadas solamente por WhatsApp. Sí. ¿Entiendes? Entonces, hay otras plataformas que se pueden utilizar alternativas. Ahí está Telegram, que es también un servicio de mensajería y otra plataforma que es bueno que la gente entienda y que no sea dependiente solamente de las redes. Ahora mismo hay personas que se les paró su trabajo. Es bueno. Eso, Mariela. Eso, verdad. Sí. Entonces, ya para terminar, el tema de Norte y el tema de la energía eléctrica, les decía que la pasada administración contrató 54 barcos de una empresa que se había hecho una licitación y que tenía un contrato. El contrato está ahí y establece una serie de parámetros cuando vamos a entrar en detalle porque, verdad, no es un tema al cual yo domino al 100% y además, eso lo tiene que explicar en su momento el ministro de Energía y Minas. Entonces, ¿qué pasa? Que la nueva administración, entiéndase, el ministro, el ingeniero Almonte, debió de hacer una licitación para tener esa materia prima de carbón para Punta Catalina para poder seguir generando la energía eléctrica que consume la República Dominicana. ¿Qué sucede? Y hasta donde yo tengo conocimiento, esa licitación todavía no se ha hecho. Una, porque él ha sido lento y en vez de renegociar con la misma empresa que suministraba el carbón, una empresa estadounidense, comenzó a buscar licitaciones. ¿Qué pasa? El mismo presidente de la República, Luis Abinader, lo dijo en San Francisco de Macorís en su visita del viernes pasado, de que hay que decir y explicar las cosas. ¿A qué se refería el presidente Luis Abinader con que hay que decir y explicarle las cosas al pueblo? Que, por ejemplo, obras que el presidente vino y prometió, que él mismo creía que ya estaban empezadas y habían comenzado, todavía no se habían comenzado porque hay un cuello de botella legal con el tema de las licitaciones y del proceso para que una obra pueda ya ejecutarse de forma legal, como debe de ser. Pero si no se le explica al pueblo, el pueblo va a decir que no están trabajando. Entonces, las autoridades le hago un llamado, lo hice en mi comentario de la Z101 este fin de semana en el gobierno de los sábados sobre que los ministros, directores, deben de ser más informativos y utilizar estas plataformas, aunque no tengan publicidad, hacer una llamada. Uno trata de investigar pero a veces hay datos que uno no lo maneja, que se lo tiene que decir la fuente oficial. Por ejemplo, yo ahora mismo confirmé con un ejecutivo de Norte de que sí, hay una propuesta por la superintendencia de electricidad de aumentar la tarifa eléctrica, pero ya yo tengo la información. Y confirmada por una fuente verídica. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Con el tema de energía eléctrica, el ministro de Energía Minas debería de salir y decir el por qué los apagones. Es por un asunto de una licitación que él debió de hacer a tiempo. Tuvo que el presidente de la República Luis Sabinader llamara a su homólogo de Colombia para que le hiciera el favor y le vendiera cinco barcos que son los que están llegando y que nos dan un tiempo de uno, dos meses o tres meses con suficiente carbón. Pero, ¿qué pasa? El ministro de Energía Minas, eso nos costó a nosotros 35 millones de dólares porque lo que se compraba a 80 dólares el carbón, el saco de carbón, ahora se compra a 175 dólares a una empresa colombiana y ese relajito nos salió a nosotros por 35 millones de dólares que el presidente de la República tuvo que hacerlo, esa es negociación. Si el presidente de la República tiene que estar haciendo las negociaciones pertinentes de los ministros, entonces, ¿para qué están los ministros? Me pregunto. Y deben de ser más comunicativos. Yo pienso que los funcionarios de este país deben dejar la era de las cavernas detrás, la era de que todo es un secreto en el Estado detrás. Estamos en la era de la transparencia, en la era digital. Ustedes si no tienen publicidad en las diferentes plataformas o programas, pues háganos vivir a las redes sociales como Luis y yo hablábamos sobre The Norte hace unas semanas. Todas las instituciones del Estado en el tiempo que estamos viviendo como ya lo dije de transparencia y de la era digital deben de dejar la costumbre de no hablar sobre las cosas que suceden porque si usted no expone las cosas negativas que pasan en la institución la población va a creer que usted no está haciendo nada y eso no le favorece ni al gobierno ni al funcionario. No le favorece a nadie. El que no aclara da cabida a las especulaciones y las especulaciones no son buenas. ¿Qué hizo la primera dama? El director Peralta general de la Dirección General de Transporte Terrestre de GESET antiguamente dijo que en la capital no había tapones. No, que eso era... Y que dijo la primera dama que sí que en República Dominicana hay tapones y hay delincuencias pero que están trabajando para mejorar. Y el presidente dijo aquí en San Francisco que los apagones son una vergüenza que se está trabajando para mejorar. Claro, porque yo felicité y reitero mis felicitaciones. Yo creo que los funcionarios deben ayudar un poquito más a Luis. Yo felicité y reitero mis felicitaciones al presidente Luis Abinader porque el presidente incluso se lo hice públicamente en una actividad donde yo fui maestro de ceremonias que agradezco a mi primo Niño López presidente ejecutivo de Evergreen una empresa inmobiliaria donde se basa un proyecto grandísimo en la carretera de Las Cejas y se inauguró el primer palazo con la presencia del presidente de la República Dominicana y otro funcionario. Y ahí yo le dije felicito al presidente porque él se ha echado el país sobre sus hombros y él ha sido sincero cuando dice las cosas como son porque los funcionarios muchos funcionarios de este gobierno parecen guaremates guaremates se refiere a una gente que lo que anda es haciendo lo que hace a los perros y eso es lo que le hace daño al gobierno no ustedes tienen que decir las cosas como son porque sabemos el pueblo sabe la realidad y la crisis que tenemos tanto sanitaria con el COVID tanto económica con el tema de la corrupción del lavado de activos del narcotráfico que se traduce en crisis económica y la secuencia económica que dejó el mismo COVID también y sabemos de lo que dejó el otro gobierno entonces usted no puede venir en un año queriendo hacer más papitas que el papa diga las cosas como son si hay problemas de delincuencia lo hay pero no de que la delincuencia está detenida hay problemas de energía eléctrica hay problemas de energía eléctrica dígalo como lo dijo el presidente sí porque por descuido del ministro de energía y mina el ingeniero Almonte por él que hay problemas de la energía eléctrica porque se pararon de suministrar carbón a la planta a la punta catalina y eso ha generado que si no hay carbón como diablo va a estar perdida la planta y como va a llegar la energía eléctrica entonces se desencadena mala información entonces miren ustedes para irnos a la pausa señor director como ahora hay un apagón en las redes sociales de instagram de facebook y de whatsapp entonces atención los los ministros no es por whatsapp no es por instagram que ustedes deben de gobernar ni por twitter eso es de estados unidos que está de moda y aún así aún así hay que comunicar mira lo que está haciendo el estado de Nueva York el estado de Nueva York que este que está aquí dios mediante va a ser beneficiado ahora es obligatorio que la alcaldía se anuncie en todos los programas que se producen en el estado de Nueva York porque porque antes solamente lo hacían en cadenas grandes eso mismo le digo yo a los ministros tienen que llegar a todos los programas colocar publicidad para que puedan informarle a la población lo que está sucediendo ahora mismo la gente se está enterando de las redes sociales por donde por este programa por donde se está enterando el problema de la energía eléctrica por este programa entonces vamos a poner nuestra barba en remojo y a usted presidente siga trabajando así y el y el y el ministro director que no funcione fuera llébre la luz de la luz